No es que ni miro a ese loco si nos tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti te haría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti te haría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te salido varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes todas amigas pa' echar poli Lo que siento por ti me sube por la pérdida Pone caliente, man, ese huevo, ¿qué eres ayer? Yo te doy mucho tono y con ese calpecito tú me das peticiones Trae un bikini, una buca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones A ver si no juegues las tardes, siete y las cuatro Un chorrito en la play, te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayajo Y nos damos pa' la piscita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti te haría la vida Toma mis manos, solo una noche 6,7,5 6,7,5 6,7,5 6,7,5 6,7,5 7,5 6,7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 Estate una erlega, la piscita pa'l guayutencia Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita